Muy bien, así es Salta, Ariana, salta Salta, Andrea, salta Dale su pelota, así que agarre de su oreja Agarra esta pelota, Ariana Ay, Ariana, párate Andrea, salta más lejos de la Ariana Tú saltas de la Ariana segunda Andrea, Ariana, agárrate de la pelota Corre, Ariana, corre Salta, mami, salta, salta Cuidado, mami, cuidado Salta, mi amor, hasta arriba Ese no vale, salta, salta Juega, Ariana, juega, salta, salta Salta Ya, juega, juega Me quiero sacar mi media No, mi amor, así estás bien Te voy a pasar bien, estás mal, Andrea Andrea, estás mal No, mi amor, así estás mal